Con tantos vehículos que existen en el GTA Online, muchos vehículos de nuestro entorno pueden pasar desapercibidos o quizá no tienen la atención que deberían tener. Puede que muchas veces hayas pasado cerca de algún vehículo poco común en el juego y ni siquiera te hayas dado cuenta. En este video te voy a hablar de unos cuantos vehículos que son muy difíciles de obtener en el GTA Online, vehículos muy raros por así decirlo. Desde aquí te digo que no todos los vehículos de este video podrán ser parte de tu propiedad. Pero sí unos pocos. Voy a mencionarlos conforme a la dificultad para conseguirlos en mi opinión. Así que sin tanta habladera, vamos directo con el video. Veamos 10 vehículos de GTA Online muy raros y cómo conseguirlos. Comencemos. La limusina es un vehículo que está presente en toda la saga GTA. En el GTA Online existe una versión de la típica Stretch. La típica Stretch de siempre. Pero en color rosa. Ese color rosado no es nada del otro mundo, pero esta limo únicamente la puedes encontrar en esta ubicación del mapa durante la noche. Muchos aseguran que es muy difícil encontrarla y que necesitas ir en otra limusina para que te aparezca. Pero yo les digo y les puedo asegurar que no es nada complicado encontrarla y tampoco es necesario conducir otra limusina para encontrarla. Simplemente, durante la noche, vayan a la ubicación que les mostré y listo. El DuckTuck es un camión remolcador que solo se puede encontrar en el área de Elysian Island. Es un camión con una forma un poco curiosa, ya que si lo observamos bien, a pesar de parecer un camión de carga común como cualquier otro, solo tiene capacidad para el conductor, ya que solo cuenta con una puerta y un asiento. Para conseguir este vehículo, solo date una vuelta por Elysian Island y de preferencia durante el día. No hay una ubicación exacta, ya que te lo puedes encontrar por cualquier rincón de ese lugar. Y como pasa con otros vehículos del juego, una vez que lo consigues, hay más probabilidades de que te encuentres más DuckTuck en Elysian Island. El Dozer es un vehículo de construcción tipo excavadora. Existen dos formas para conseguir este vehículo. La primera y la más complicada, es alcanzando el nivel 50 en la arena War. Después de esto, se te desbloqueará un Dozer de color verde, que podrás solicitar por medio de Pegasus. Y la otra forma de conseguirlo más sencilla, pero que no podrás guardarlo, es viniendo a esta ubicación durante el día. Cuando estés circulando por aquí, de vez en cuando te va a spawnear un Dozer, con el típico color amarillo de estos vehículos. Al poco tiempo de conducirlo, te va a acertar ya que es extremadamente lento. Pero al menos, es divertido en vestir y aplastar a los coches con esto. El FIV Buffalo es un vehículo de emergencias utilizado por el FIV, obviamente. Se trata simplemente de una versión del Buffalo que encontramos por las calles, pero en color negro y adaptado para ser un coche de policía, que eso es lo que es. Uno esperaría que este vehículo nos persiguiera, alcanzando cierto nivel de búsqueda, pero no es así. Una manera muy sencilla de conseguir este vehículo, es solicitando un trabajo de VIP desde el menú de interacción. Debes elegir el trabajo llamado adquisición hostil, con ubicación en el aeropuerto de Los Santos. Llegando al hangar, podrás encontrar un FIV Buffalo y llevártelo, aunque hacerlo y conservarlo no será tarea fácil. Este vehículo, al ser un vehículo de policía, no puedes conservarlo como vehículo personal. El Skylift es un helicóptero de gran tamaño, inmenso como te gustan. Este vehículo es muy útil, pero solo en las misiones en las que aparece, ya que al terminar esas misiones, se vuelve un helicóptero totalmente inútil, que solo sirve para volar. El Skylift lo puedes conseguir en una misión de suministros de tu hangar, o solicitándole trabajos del casino a la preciosa de Agatha Baker. Sirve para transportar contenedores, pero como dije, después de finalizar esas misiones, pierde esa habilidad, convirtiéndose en un helicóptero más del montón. Este vehículo solo lo podrás conseguir en esas misiones ya mencionadas, y no podrás guardarlo como tu vehículo personal. Sí, este vehículo es un tornado, pero no es un tornado cualquiera. Como pueden ver, es un tornado bastante deteriorado, pero también tiene un par de guitarras y sombreros en los asientos traseros. El tornado mariachi, como la comunidad gringa lo conoce. Este vehículo sí es un poco más complicado de conseguir, pero una vez que lo tengas, podrás conservarlo como tu vehículo personal, así que vale la pena. Aproximadamente a las 7 pm hora del juego, en esta ubicación aparecerá este tornado. Tienen que reaccionar rápido y matar a los ocupantes del vehículo antes de que se avienten al barranco. Pasado todo esto, será completamente suyo, aunque de modificaciones no le podrás agregar nada. La moto de policía es una moto bastante complicada de encontrar cuando la estás buscando. No sé si estoy loco banda, pero hace pocos meses, esta moto me la encontraba afuera de cada estación de policía, y ahora que la estaba buscando para hacer el video, puta madre no la pude encontrar por ningún lado. Según he visto, en esta ubicación es muy fácil encontrarla. Solo tienes que adquirir dos estrellas de nivel de búsqueda e ir montado en otra moto, pero lo intenté varias veces y jamás apareció. Pero de que es posible conseguirla, lo es. Como les dije, con un poco de suerte, se la encuentran fuera de cualquier estación de policía, así como yo me la encontraba. Y obviamente, al ser un vehículo de policía, pues no la van a poder guardar. El Space Docker es un vehículo todoterreno que tiene más luces que un árbol de navidad, y tiene como cuatro distintos tonos de claxon. La única manera de conseguir esta chatarra, hasta donde yo sé, es alcanzando el nivel 500 en la Arena War. Cabrón, ¿sabes cuánto te vas a tardar en alcanzar ese nivel en la Arena War? Para únicamente obtener esta basura. Mierda, a veces no entiendo nada de la lógica del GTA Online. Pero hey, al menos es un vehículo muy exclusivo, que muy pocos jugadores tienen. Así que si eres coleccionista en este juego, definitivamente este vehículo es para ti, y ya sabes cómo conseguirlo. Aunque no lo vayas a usar nunca. Este tractor sí es una estupidez en toda la extensión de la palabra. No sirve para nada. Pero que difícil es conseguirlo. Si llegar al nivel 500 en la Arena War es muy tardado, para conseguir este tractor oxidado, vas a tener que llegar al nivel 1000. Nivel 1000, no mames. Pero al menos lo vas a poder conservar como tuyo, solicitándolo únicamente con Pegasus. A ver, me pregunto si alguien que haya desbloqueado este tractor, de verdad piensa, joder, qué ganas de conducir el tractor de mierda ese. Bueno, pero en este vídeo estamos hablando de vehículos raros. Y sin duda, es de los vehículos más difíciles de ver en GTA Online. La Slam Band de los Lost, sin duda ya la conoces. Puedes encontrarla en muchas misiones de GTA Online. Entonces, en teoría, no es tan difícil de ver. Todos la conocen. Pero para que puedas tenerla como vehículo personal, es difícil como no tienes idea. Para que sea tuya, únicamente puedes conseguirla si te toca el premio misterioso en la ruleta del casino. Pero no es como que te toca ese premio y automáticamente te la ganas. No. Tienes que ganarte ese premio un chingo de veces. Y pues, tener fe, banda, de que en una de esas veces te toque la Slam Band de los Lost. Al menos con el tractor oxidado, tienes la seguridad de que llegando a cierto nivel lo obtienes. Con la Slam Band Lost, no sabes cuánto te vas a tardar o si al menos podrás conseguirla algún día. Y hasta aquí el vídeo de hoy, banda. Espero les haya gustado. ¿Cuántos y cuáles de estos vehículos has conseguido o los tienes como parte de tu colección? Si el vídeo te gustó, déjame tu poderosísimo like y tu comentario para saber tu opinión al respecto. Suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito para que sigas viendo más contenido como este. Como siempre, te dejo mis redes sociales en la descripción del vídeo para que vayas a seguirme. Sin más que decir, me despido de ustedes deseando que la pasen excelente. Nos vemos la próxima.